Hola, bienvenidos a Blue Videos. El tema de hoy es el planeta de enano Plutón. Plutón es un planeta de enano del sistema solar situado a continuación de la órbita de Neptuno. Su nombre se debe al dios mitológico romano Plutón, Hades según los griegos. En la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, UAI, celebrada en Praga el 24 de agosto del 2006, se creó una nueva categoría llamada Plutoide, en la que se incluye a Plutón. Es también el prototipo de una categoría de objetos transneptunianos denominada Plutinos, posee una órbita excéntrica y altamente inclinada con respecto a la eclíptica, que recorre acercándose en su perigelio hasta el interior de la órbita de Neptuno. Plutón posee 5 satélites, Caronte, Nix, Hidra, Cerbero y Estigia. Estos son cuerpos celestes que comparten la misma categoría. Su gran distancia al Sol y a la Tierra, unida a su reducido tamaño, impide que brille por encima de la magnitud 13,8 en sus mejores momentos, perigelio, orbital y oposición, por lo cual solo puede ser apreciado con telescopios a partir de los 200 milímetros de abertura, fotográficamente o con cámara CCD. Incluso en sus mejores momentos aparece como astro puntual de espectro estelar, amarillentos y rasgos distintivos, diámetro aparente inferior a 0,1 segundos de arco. Plutón fue descubierto el 18 de febrero de 1930 por el astrónomo estadounidense Clyde William Tombauck. Nació en 1906 y murió en 1997 desde el Observatorio Lowell en Flagstaff, Arizona y fue considerado el noveno y más pequeño planeta del Sistema Solar por la Unión Astronómica Internacional y por la opinión pública desde entonces hasta el 2006. Aunque su pertenencia al grupo de planetas del Sistema Solar fue siempre objeto de controversia entre los astrónomos, incluso durante muchos años se exigió la creencia de que Plutón era un satélite de Neptuno que había dejado de ser satélite por el hecho de alcanzar una segunda velocidad cósmica. Sin embargo, esta teoría fue rechazada en la década de 1970. Tras un intenso debate y con la propuesta del astrónomo uruguayo Gonzalo Tancredi ante la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional en Praga, República Checa, se decidió por unanimidad reclasificar a Plutón como planeta enano, requiriendo que un planeta debe tener dominancia orbital. Se propuso su clasificación como planeta en el borrador de resolución, pero desapareció de la resolución final aprobada por la Asamblea General de la UAE, Unión Astronómica Internacional. Desde el 7 de septiembre del 2006, tiene el número 134.340 otorgado por el Centro de Planetas Menores. Esta es una animación que muestra la inclinación respecto a la eclíptica y la excentricidad de la órbita de Plutón. Y ese fue el video de hoy, si te gustó el video por favor dale like, y si aún no estás suscrito suscríbete, y no olvides seguirme en Facebook. Estos Blue Videos y adiós, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!